99, 92, 55, 34, 11 es la línea de mensajes para que se comunique con nosotros. Batazo profundo por el jardín izquierdo, la pelota se va, se va, se va. Y se fue. Con... Bron del Bronco Cantú. Por todo el jardín izquierdo, primer palo de vuelta entera en la campaña para el Bronco. La manda hasta Bacal en Texas, se acercan peligrosamente los tigres. Tres carreras a dos. A estos tigres jamás hay que darlos por muertos, siempre se les mueve la cola y más con este tipo de cañoneros. Vean ese arcoiris dibujándose por todo el horizonte del Cuculcán. El Cacao Valdés solamente le decía adiós. Era imposible que pudiese quedarse con la pelota. Vean ese estacazo. Una parábola tremenda dibujándose de manera extraordinaria para el 3 por 2. Y ya decíamos que el caso de Jonathan Castellanos no puede perder el partido.